Música Un naso ni naso te deja A amare mun nasi se Sunbiri kalepota Pindhi banyo lio ya hi se Fii huwa amaru jayvaan Aji se hollu satan Rupohir na sundekiki amini yudul balo Kini kiti dao Oh oh Kini kiti dao ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!